DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos sobre el nuevo efecto Hecho OU de Virtual DJ 2021 Antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores del canal Invitarlos a que sigan así de constante Que visiten mi canal, que vean todos los videos Que den like, que comenten, que compartan todo este material Para que esta comunidad sea cada vez más grande Ok, bueno, entonces en la última actualización de Virtual DJ Nos ha ofrecido un nuevo efecto Que es el Hecho OU ¿Listo? Para las personas que no les haya salido en la actualización este efecto Pues tendrán que ir a configuración Se vienen aquí a aplicaciones Y se vienen a la sección de efectos Y buscan por lo menos El efecto Hecho OU ¿Listo? Como ustedes pueden ver pues Aquí ya lo tengo Instalado Pero si no les sale pues le dan Instalar Y listo Cerramos Y ahora vamos a ver en qué consiste este efecto Para ver las propiedades de este efecto pues Damos clic acá Y se nos abre las propiedades del efecto Nos va a traer cuatro elementos Entonces Tenemos el Feedback Que es como el porcentaje o la longitud de repetición Aquí está pues por default en el 80% Tenemos la tajada que va a tomar para la repetición Para hacer el eco Aquí dice que Tres cuartos podemos Medio golpe Podemos un cuarto Un octavo Un dieciséisavo Un treinta y dosavo O podemos uno Dos Cuatro Golpes Lo máximo ¿Listo? Vamos a dejarlo En uno A ver qué tal suena Y también tenemos aquí El color Entonces Este color FX Es igual Que el filtro Paso alto Paso bajo Cuando lo corremos hacia acá pues Va a ser un filtrado De las Ondas bajas Que solamente va a dejar pasar Las ondas altas Y aquí lo contrario Va a cortar las ondas altas Y va a dejar pasar Las ondas bajas Ya vamos a hacer una pequeña prueba Para que escuchen Y por último También tenemos La reverberación Entonces si le queremos Agregar el efecto De reverberación Podemos hacerlo Desde acá Si queremos Darle un poquito más De volumen A este Echo Lo podemos hacer Con reverberación Entonces si ustedes Pueden ver Ya Se están combinando Varios efectos En este solo Y esta es la forma Pues de modificarlo Vamos a hacer algunas Probitas Para que ustedes vean Más o menos Que es lo que hace Cada efecto Entonces fíjense Que vamos a cortar Vamos A darle acá Ejemplo 19% Vamos A Darle Bueno Vamos a bajar Un poquito el volumen Recen Recen Porque No nos vete En el video Y listo Bueno Entonces Vamos a ver Que es lo que hace El efecto Aquí Importante Que tenga en cuenta Pues que está Un golpe Y Que tiene El 19% De Feedback O sea Del largo Del eco Ahora Vamos a aumentar El feedback El viene Por default En 80% Y Vamos a arrancar Si ustedes Escuchan Pueden sentir Que este Echo Fue Aún más largo O sea La cola Del eco Fue más largo Entonces Si damos 100% Pues va a ser Aún más largo Si damos 10% Va a ser Más corto Aquí Los tiempos Entonces Si agarramos Por lo menos Dos tiempos Vamos a ver Que tal suena Ahora vamos A Dejarlo En medio tiempo Entonces La tajada Que él va a agarrar Para hacer el eco Va a ser De medio tiempo Vamos ahora Por el Color Vamos a dejarlo En Uno Que Es lo que más Me gusta a mí Vamos a Dejar Que pase Los bajos Y que Corte Los Los brillos Ahora Los brillos Si se fijan Al que Empieza A hacer El eco Empieza También A hacer El filtrado Y empieza Solamente A dejar Que se Escuchen Los altos O Las frecuencias Bajas Listo Y por último Pues vamos a darle Un poquito De reverberación Vamos a colocarle 18 A ver que tal Se escucha Vamos a darle Paso alto Bueno Vamos a hacerlo Sin paso alto Si sienten Esa Amplitud Que hace A la cola Del eco Se escucha Muy bien Ahora Vamos Con El color Y arrancamos Ok Creo que Fue mucho Creo que ahí Queda Bien Esto depende De la música Depende también De lo que usted Quiera hacer De lo que Quiera transmitir Con ese Eco Out Entonces Ya es A cuestión De gustos Le estoy enseñando Aquí los parámetros Usted ya los modifica Como usted sienta Que Quiera transmitir Ese sonido Ese efecto Ya usted lo puede Personalizar A su gusto Recuerde que si Movió tanto Esto que después Quiere volver al default Simplemente tiene que Dar doble clic En cada una de las perillas Y él volverá A la configuración De fábrica Listo Eso es todo lo que Tiene que hacer Y ya después Solamente ejecutar Las dos perillas Del controlador Si tiene Multifect Va a controlar El feedback Y La longitud El color Y la reparación Si tiene que abrir Este cuadro Para que Pueda usted Configurar Estos dos Añadidos Al efecto Ahora También Virtual DJ Tiene Otro efecto Que es El hecho Que ya también Le hemos Hablado En videos anteriores Y Él también Trae Algunas características Para programar Entonces Quiero que por favor Pruebes Y me digas Cuál es la diferencia De estos dos Efectos Cuál le gusta más Cuál se deja personalizar más Bueno Los pros y los contras De cada uno Por favor Déjalo en la caja de comentarios Para que todos Puedan saber Cuál es tu opinión Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias por ver el video!